Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. No sería si fuera una doctrina, pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas.